Buenas gente, hoy os traigo un nuevo juego en el canal, vamos a comenzar Men of War Red Tide, una campaña de un solo jugador, bueno son varias campañas de un solo jugador, esta expansión no tiene opción de cooperativo, entonces vamos a elegir campaña, me he pasado antes, voy a hacerlo así, me las voy a pasar yo primero para ver de que va el rollo y luego las vamos a grabar. Vamos a empezar con la defensa de Odessa, vamos a la primera misión, Bautismo de Fuego, dificultad voy a jugar en recomendado, aviso ahora si no os interesa o queréis más dificultad ya podéis cerrar el vídeo y olvidaros de esta serie para siempre y si os queréis quedar aún así, pues nos vamos a la primera misión, Bautismo de Fuego, voy a dejar que hablen los personajes. ¿Qué deberá asumir usted el mando de la operación? He oído que han hundido el Frunz. ¿Qué? Dicen que el almirante Vladimirsky venía hacia aquí a bordo de ese barco. Esto no pinta bien, lo más probable es que los alemanes nos estén esperando. Pero si no son alemanes, ¡son rumanos! ¡Malditos rumanos! Haber empezado por ahí, esos rumanos no saben lo que les espera. No voy a poner las películas, ¿vale? Las películas que nos ambientan en qué parte de la guerra, en qué fecha y en qué zona estamos combatiendo, porque tienen música. Y ya sabemos todos cómo es el hijo puta del copyright en YouTube. Es un cabroncet el copyright en YouTube. A la mínima te revientan el canal. Entonces, mejor no jugar con eso, ¿vale? También deciros que voy a orientar este let's play de... Voy a orientar este let's play de otra manera. No voy a subiros... Si la misión dura tres vídeos, no voy a subir los tres vídeos el mismo día. A partir de ahora vamos a hacer episodios de 30 minutos. Yo directamente lo que voy a hacer es grabar la misión sin más. Y luego ya haré un corte a la hora de editarlo para subir la primera media hora y ya... ¡Por la madre Rusia! ¡Por la madre Rusia! ¡Claro que sí, joder! Vale, lo que os estaba diciendo que... Crimea y el Cáucaso han empezado a atacar las posiciones rumanas. Disparan a ciegas, así que tened cuidado. Vale, tendré cuidado. No sé por dónde iba. Sí, que ahora voy a hacer eso. Episodios de 30 minutos en los juegos de estrategia, ya que con 20 minutos en un juego de estrategia no haces nada directamente. Vamos a traer a esta gente para aquí. Para sacarla. Les he prohibido atacar para eso. Para que no detecten nuestras posiciones los enemigos, ¿no? Y lo que os estaba diciendo. Que a partir de ahora, estrategia, 30 minutos y ya. No va a haber despedidas por el simple hecho de que yo voy a jugarme toda la misión. No voy a ponerme a despedir a los 30 minutos. Por eso, si os interesa mucho una misión, pues esperad a que haya dos o tres episodios de la serie subidos. Claro, este es el primero y todo lo que quieras, pero... O como queráis. Pero os va a... Ostras, ostras, qué puntería, ¿eh? Menuda puntería, tú. A ver, oh. Nah, pues aquí andando. Hay que joderse. Disparando a ciegas y tan a ciegas. Pues menuda puntería. Al enemigo no, pero a nosotros, su puta madre. Ahí estamos. Ahora vemos los grupos de unidades que tenemos hechos. Todos adentro. Quiero ver a todos mis rusos abriendo fuego, ¿eh? A mí no me vengáis con mariconadas. Venga, este de la ametralladora lo quiero aquí. Y este tío ha perdido su puta arma. No sé qué tenías tú. Una ametralladora. Esta pepecina es tuya fijo, tío. Y tengo por ahí un tío de lanzallamas sin lanzallamas. Y va a ser fácil de encontrar. Soldado lanzallamas, aquí estás. Bueno, la IA nunca ha destacado por su inteligencia. Todo hay que decirlo. A ver, quiero uno de rifle. Tú. Venga. Vente. No había una ametralladora aquí. Hostia, yo juraría que aquí había una ametralladora, tú. Pues nada, avanzamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que... Necesito a dos señores. Necesito a dos soldados para desarticular un puesto de morteros que tenemos aquí. Los voy a llevar por zonas separadas. Para que los morteros... No, 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 no ataques a los morteros, gilipollas. Ahí estamos. Tú, tú salte, que a ti no te han matado. Tarde. Deberíais haberte ido. Bueno, me los han cepillado. Me da igual. Son rusos. No tienen miedo a morir. Vale, estos igual, sí. Vámonos de aquí, que nos ha tirado una granada. ¡Granada! Si es que sois gilipollas. Cuando digo que corráis, es que corráis. Al suelo y arriba, venga. Tengo a todo el mundo armado, ¿no? Vale. No quiero tonterías ni sorpresas de última hora. Vamos a tomar por la espalda a estos que están asaltando la trinchera. A ver, tengo dos pelotones nuevos. No, no le habré dado sin querer. Sí, le he dado sin querer. Vale, tengo dos pelotones nuevos aquí. También comentaros una cosa a todo esto, ya que estoy de comentarista hoy de cosas que no tienen nada que ver con lo que la misión en sí se refiere. Sigo teniendo el mismo problema que en el Men of War, pero agravado. Es como si tuviera el juego bloqueado a 30 frames por segundo. Es una locura, ¿vale? Es una puta locura. Yo no lo entiendo. ¿Qué narices le pasa a este juego? Con los 30 frames. Bueno, en el 1 eran 25. Ahora sí. Oscila entre 30 y 25 en un jugador. En el Men of War original, al menos cuando jugaba yo solo, tenía mis 45-50 estables. Ahora ni eso, ¿vale? Yo no sé qué le pasa a este juego. Por eso, quizás a veces cuando haya muchas explosiones y tal, se vea lento. Igual el ordenador está pidiendo cambio, pero ser pobre es lo que tiene. Hay que conformarse con lo que uno tiene. Siempre aspirar a más, sí, pero hay que conformarse con lo que uno tiene. De momento, al menos. A ver. Vamos a esconder a nuestros hombres por aquí. Seguro que alguno de estos tiene cócteles molotov o granadas. También hay un rifle antitanque allí arriba, pero no quería utilizarlo aún. ¿Quién es el que tiene...? Espera, seguro que hay un puto lanzallamas. Si el otro equipo tenía un lanzallamas... Nada, tío. Hola, ¿alguien tiene granadas? Y lo sé. Ajá. Vale, tenemos a este señor aquí. Vamos a cargarnos a este tanque. Tomar por culo, un tanque menos. Vamos a seguir buscando señores con granadas antitanque. Una vez que tengamos esos tanques fuera de servicio, ya estará todo hecho. Vamos a ir en línea, además. ¿Sabéis? Nos quedan tres tanques y seguro que tengo tres soldados por ahí con granadas. Vamos allá. Dejo a la propia IA encargada de... De tirar las granadas. Yo soy así un temerario. Veamos. Ajá, perfecto. Pues solo les queda un tanque a los rumanos. Y como dice aquel ruso... ¡Malditos rumanos! ¿Qué coño le pasa a este tío? Hostia. Corre, fillo, corre. Que te tienen a tiro los de la ametralladora. Ah, no. Que les quedan dos tanques. Pues... A ese se va a quedar sin torreta. Parece que empiezan a retroceder. ¡Que no quede ni uno! No van a empezar a retroceder sin tanques. Bueno, les queda uno. Pero apostaría que alguno de mis chicos... Exacto. Sabía que alguno de mis chicos tendría armamento. ¡Venga! ¡Ataca, coño! Hostia, tírale una puta granada al tanque. ¿Hola? ¿Por qué me pone...? Ah, es el equipo entero. Perdonad, perdonad. Ida de olla. Muy bien, Dimitri. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. ¿Te has cargado a ti mismo y a dos de tus compañeros? Es la típica táctica rusa. Acaban de hacer un Banzai aquí. Vale, me había engañado. En vez de tenerlo oficial, tenía todo el pelotón. Vale, sabéis que si hago esto, tengo un pelotón y si selecciono al líder, pues... Bueno, pues ahora no me lo ha hecho. En fin. Que le hemos liado un poquillo. Ahora nos vamos a cargar a los rusos que quedan. Bueno, a los rusos, perdón. Bueno, con tácticas como esta de la granada sí que nos vamos a cargar a los rusos que quedan. Pero voy a intentar que no. Voy a intentar cargarme a los rumanos solo. Ahí estamos. Vale, esta zona está despejada. No quedan rumanos. Estamos en zona libre de rumanos. Crucemos la carretera y nos hacemos con esos morteros que había ahí. Voy a traer a más gente para aquí. Nada, nada de... Se acabó la prohibición de atacar, ¿eh, muchachos? Ahora atacad todo lo que queráis y más. Y vosotros. A tope. Venga. Todos para aquí. Como os decía, aquí hay morteros. Aquí hay dos morteros, concretamente. Que vamos a utilizar para acabar con el enemigo. Vamos a despejar las posiciones rumanas con sus propios morteros. ¿Qué coño hace ese cabrón ahí? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué? ¿Cuál es tu arma? Aquí hay una ametralladora pesada. ¿Tú qué eres? Ametrallador pesado. Te viene al pelo, amigo. Ah, no. No es una ametralladora pesada. Es un arma antitanque. ¿Qué me estás contando? Vale, muchachos. Hoy vamos a aprender... Hoy vamos a aprender cómo vaciar unas posiciones llenas de enemigos. Con el control directo. Os voy a enseñar a despejar una trinchera llena de rumanos. O cualquier otro enemigo fascista. A ver. Vamos a intentarlo. Esto sí que es una misión kamikaze. Y lo demás son tonterías. Os aseguro que voy a intentar que este sea el último ruso que sacrifico inútilmente. Y puede incluso que no esté sacrificándolo inútilmente. Bueno, hijo. Tú te merecías... No. Se merecía sobrevivir. Que conste. Pero no había visto a este tanque. Bueno. Así con la tontería acabamos de despejar la parte trasera. La entrada a las trincheras de los... Alemanes. Bueno, alemanes. Caray. De los rumanos. Es la costumbre. Jugar con rusos tiene que haber nazis en el otro lado. Vale, pues... Nos traemos los morteros aquí. Sí, aquí. Y que alguien se haga con esta caja. Aquí creo que había otro rifle. Exactamente. Aquí había otro rifle. Entonces, con este rifle nos vamos a cargar a ese tanque. Ese tanque traidor que nos ha saboteado. Hoy vamos a hacer clases de cómo cargarse un tanque para poder utilizarlo luego. Voy a intentarlo. No voy a garantizar... No garantizo que esto vaya a funcionaros. Pero al menos lo vamos a intentar. No garantizo que el tanque no me mate. Dios. Dios mío. Dios mío. Tenemos tiempo. Le he dado. A veces es pura chiripa. Y a veces mueres. Ah, pues ha salido. Ha salido. Sal de ahí. Vale. La táctica es joder una torreta. Es mejor. Lo mejor que hay para robar un tanque es la torreta. Porque en cuanto se despisten un poco puede subir a un hombre y salir de ahí cagando hostias. Más rápido cuanto mejor... O sea, cuanto más ligero sea el tanque. Fijaos, aquí hace pendiente, deberíamos estar cubiertos y aprovechar para cargarnos al enemigo. O al menos bombardearlo. Ahora vamos a traer a una unidad al completo. Les voy a prohibir atacar el tiempo suficiente para acercarnos. Es que son muchos cañones. Es que son muchos cañones, ¿eh? A ver, todos al suelo. Vamos a controlar directamente estos morteros. Bueno, como veis, la precisión de los morteros es variable. A ver si nos vamos acercando. Fijaos que con cada tiro que apuntamos al mismo sitio se vuelve más preciso. Y si siguiésemos apuntando, pues al final acabaría volviéndose bastante más preciso. Nah, ahí ya están fuera de alcance. No sé estos de aquí si los pilla. Por muy poco, por muy poco. Vamos a intentar cargarnos... A estos señores. Si nos cargamos estos dos cañones... O a la tripulación que van ellos... A los artilleros. Si nos cargamos a los artilleros... Ya tendremos la mitad del trabajo hecho. Si ahora nos cargamos a estos también... Pues esto ya está... Ya está todo el pescado vendido, ¿no? Veamos. Es que es bastante impreciso. Jugamos con eso, con que es impreciso. Oh, que se está... Se está revelando este. Veamos. Yo diría... Que eso está ya lo suficientemente vacío como para poder hacer algo. Vamos a esconder a nuestros hombres aquí. Y voy a avanzar con un par de ellos. Tampoco es plan de cargarse a todo... A todo dios, ¿no? Necesito a alguien de subfusil. Perfecto. Me vienes al pelo, amigo. Vale. Esto es lo bonito de... De Men of War, al fin y al cabo. Que puedes con una simple unidad... Si sabes jugarla... Puedes hacer muchas cosas. Lo que voy a intentar es... Capturar. Esa es otra de las cosas más bonitas que tiene este juego. Puedes capturar el armamento enemigo para utilizarlo tú. ¿Y qué hay mejor que robar? Unos cañones enemigos y utilizarlos para barrer sus propias posiciones. ¿Acaso existe algo más mágico? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Los rumanos se retiran. La costa es nuestra. Hostia. Me han dado. Menos mal que no aprovechan para matarnos. Si no... Estábamos finos. Ahí estamos. Teniente. Tenemos un mensaje del Cáucaso Rojo. Descarga finalizada. Llevamos los barcos a Sebastopol. La segunda brigada está en camino. El contralmirante sabe lo que hace. Pronto amanecerá. No quieren exponerse ataques aéreos. ¿Cómo avanzaremos sin el apoyo de la artillería? Como lo hacemos siempre, Vasily. Solo debemos aguantar un poco más y los rumanos cederán. Ah, vale. Pueblo de Grigorievca. Fueras de Odessa. 22 de septiembre de 1941. A primera hora de la mañana. Seguimos avanzando por ahí. Fijaos. Ahí están los morteros que puse antes en esa zona. Aquí están nuestros hombres. Y comienza un ataque ruso. Ha llegado la hora de echar del pueblo a esos malditos rumanos. Ok. Ok, perfecto. Pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varias unidades. Vamos a hacer varias unidades. Y me las voy a llevar. Lo primero que vamos a intentar. A ver qué tal nos sale. Es capturar esta artillería. Vale. Capturar el máximo posible de cañones. Voy a hacerlo nuestra prioridad. A fin de despejar el pueblo. Me llevo a mis hombres. Es que los guiris se defiendan a ellos mismos. Fijaos que ya han utilizado un cóctel. Así que saben defenderse. Vale. Ahora que lo hagan es otra cosa. El mapa se ha corrido hacia arriba. Con lo que creo que no podemos llegar a utilizar nada de lo que ahí abajo había. Igual estoy hablando antes de tiempo. Aquí hay un tanque. Averiado. No, está fuera del mapa ya. Vale. Espera. De ahí hay otro tanque averiado. Todo lo que podamos utilizar nos va a venir muy bien. Muy pero que muy bien, de hecho. Como este cañón. Yo diría que ese cañón está en perfecto estado de funcionamiento. Igual que este tanque. Este tanque lo podemos utilizar. Vamos a pillar este cañón. Voy a mandar a dos de mis hombres. A por él. Voy a mandar a una unidad. Arriba. Los cajones. He investigado un montón. Y por lo general. No sé qué narices pasa en Red Tide. Pero prácticamente no existen cajas con cosas dentro. Ponen un montón de cajas y son siempre decorativas. Yo no lo entiendo. Bueno, fijaos. Está un cañón de... ¿De cuánto es esta munición? De 75 milímetros. No está nada mal. Solo tenemos que orientarlo. Orientarlo y apoyar un poco a los muchachos. Que voy a tener que disparar yo. Claro, porque... Una vez nos carguemos esto. Pues los muchachos podrán ir avanzando. Ahí está. Incluso... Fijaos. Hemos ganado una ametralladora. Si ahora quisieramos aprovechar. Ostras. Aquí había otro cañón y no lo he visto. Pues... Lo vamos... Nos vamos a hacer con ese cañón también. O sea que ya tenemos un tanque y dos cañones. Ya partimos con eso. Tres cañones. No me jodas. Pero que estaban aquí todos. A ver. Cogemos a estos dos. O esto ya está fuera a lo mejor de... De nuestro alcance. Igual esto ya pilla fuera. ¿A qué coño le he dado? Vale. No me digáis... A ver. ¿Pero qué he pulsado? Ostia, tío. Mucho me tocan los huevos esto. Ahí está. X. Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Había pulsado X sin querer. Y sí. Creo que vamos a tener tres cañones. Esto no nos lo dan todos los días. Miento. Miento. Tres cañones. Más este. Que es fijo. Este no lo podemos mover. A ver qué tal está este. Pues nada. Apoyando el avance de los aliados. De paso que se carguen coberturas. Si aquí todo el mundo gana. Estos dos. En este. Otro tanto de lo mismo. ¿Por qué disparas aquí, tío? Pero si esto está hasta arriba de munición. Lástima que no nos lo podamos llevar. Ya os digo que estos son armas fijas. Tenemos tres cañones perfectamente funcionales. Para arrasar en el pueblo. Vamos a intentar perder el mínimo número posible de hombres. Y cargarnos a todos estos tíos de aquí. Bueno, el problema va a ser ese vehículo blindado. Así que vamos a intentar llamar la atención de nuestros enemigos. Primero, que nadie ataque. Segundo, guardar partida. Por si acaso. Y aquí. Bueno, aquí. En acaso. Ya tengo yo las partidas por si acaso. Y ahora nos vamos a llevar a uno de fusil, por ejemplo. Ah, este es antitanque. Nah, no me vale. Este. Este es de fusil. Para pegar un par de tiros y salir por patas. Básicamente. Lo que queremos es llamar la atención. Aquí no hay una batería de artillería. Tenemos que destruirla. Las fuerzas principales se quedarán atrás para evitar la línea de fuego. Vale. Esto significa que una vez que nos cargamos la batería. Pues vendrán más rusos. ¿No? A matar más rumanos. Vamos, que se va a liar más gorda. Eso es lo que quiere decir. Vale. Hemos matado a uno. A salir por patas. Lo que quiero es sacar a este vehículo. De ahí. Quiero sacarlo de su zona de confort. Y quiero atraerlo al matadero. Matadero. Que va a hacer este señor. Al cual voy a poner aquí. Voy a mirar que tenga tiro. No, no. Ponte de pie, hijo. Que tenga un buen tiro. Exacto. Están, como veis, con alto el fuego. Para que nadie empiece a disparar antes de tiempo. Y me la lie. Ese señor de ahí. Ese señor de ahí es lanzallamas. Tampoco me favorece mucho que siga vivo. Vale. No, si poco a poco el tío este se va a cargar a todo el mundo. Ya veréis. El vehículo blindado no ha venido a donde yo quería. Eso jode un poco. Eso me jode un poco. Va a venir en el momento menos adecuado. Y eso no va a ser bonito. Para nada. Venga, avanzad. Avanzad. Venida por mí. O sea que solo tiene cuatro balas. Solo tiene cuatro balas el cabrón. Tampoco es que le hagan falta muchas más. Dos balas. Con dos balas aún se puede cargar. No, ya no. Se ha quedado sin munición. Bueno, esta es otra. Decirle a la gente que he prohibido moverse. Ya me diréis que coño hacía este tío ahí metido. A ver. Y demos otro plan así a lo rápido. ¿Cuántas balas tienes, hijo? Doscientas. Me vale. Fijaos que van disparando a todos los arbustos. Porque no tienen ni pajolera idea de dónde están mis hombres. Bueno, ahora sí. Ahora han tenido una ligera idea. El señor del fusil. Vente para aquí. ¿Qué eran estos? Soldados lanzallamas. Soldados con subfusil. Subfusil. Y subfusil. Nada. Pues el señor del fusil se va a convertir en otro soldado lanzallamas. Tan fácil como eso. El señor lanzallamas con sus granaditas. Su botiquín. Su pistolilla. Y sus balas. También tiene que defenderse. ¿O qué va a ser esto? Vale. ¿Y ahora cómo nos lo montamos? Os estaréis preguntando. Fácil. Vamos a intentar entrar por aquí. Sin atacar a nadie. Vamos a bordear por los arbustos. Nos vamos a levantar aquí detrás de la ametralladora y los cañones. Vamos a echar un par de ráfagas de lanzallamas para quemar a esta gente. Y luego vamos a intentar entrar aquí antes de que los cañones estos se giren para chicharrar a todos estos. Si no sale bien, podríamos haber despejado todo esto antes de que el vehículo llegue arriba. Si no sale mal, nuestro soldado va a morir violentamente en unas horribles circunstancias. Vamos a volver a guardar. Y adelante. Espero que esos tengan... ¡Hijos de puta! Reacción lenta a los cojones. Pero bueno. Ha servido la pena ese sacrificio. Os voy a explicar por qué. Ahora un simple soldado de... Ametralladora... De su fusil, perdón. Debería poder... Acabar con estos cabrones. ¡Ostras! Vale, vale. Sal de ahí, sal de ahí. Bien. Ahora que tenemos captada la atención de la artillería... Vamos a hacer lo siguiente. Este soldado tiene granadas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirarle una granada a estos de aquí. Nos vamos a alejar y cuando estos vuelvan a despistarse, nos acercamos por el medio... Y nos intentamos cargar a todos. Intentamos. Esto no es una ciencia exacta. ¿Vale? ¿Dónde estás? Que no te veo. Lo mejor es siempre acercarse agachado. Lo mejor es siempre acercarse agachado. Lo mejor es siempre acercarse agachado. Lo mejor es siempre acercarse agachado.